Uno de los sectores estratégicos que a pesar de la emergencia sanitaria nacional no ha parado de trabajar es el financiero. Dentro de este se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito que son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Aunque en un horario reducido, pero no hemos dejado de trabajar. Estamos aquí con todos los implementos de bioseguridad, pues bueno, dando protección tanto a los empleados como a los socios y socias que se acercan aquí a la cooperativa a hacer alguna transacción. A decir de la gerente de esta entidad financiera, durante las últimas semanas se ha registrado inconformidad con algunos beneficiarios del bono de desarrollo humano, quienes se han visto perjudicados ya que el valor a recibir aparece como cobro realizado. En este caso es el beneficiario que debe realizar la denuncia correspondiente ante el MIES. Viene alguna gente a recibir su bono y se encuentra con la novedad de que su bono está cobrado. La novedad es que bueno, está cobrado en otros lugares, en otras instituciones financieras, incluso en otros lugares que no es el cantón mismo. Nosotros tratamos de hacer lo que podamos para poderles ayudar a ellos. Pero ya en el caso de que ya nos han informado, pues directamente tienen que ir a las oficinas del MIES, en este caso en Cariamanga, para que ellos puedan presentar la respectiva denuncia y ese bono pueda ser recuperado de alguna manera. Acreditación a cuenta o pago directo en Ventanilla son las dos modalidades mediante las cuales la cooperativa Quilanga puede hacer el pago del bono de desarrollo humano. Además, la institución está acreditada para el pago de pensiones por jubilación. Quienes regularmente recibían estos pagos a través de cuentas en instituciones financieras que están fuera de la jurisdicción cantonal, pueden llenar un formulario para el cambio en caso de requerirlo. La modalidad de pago en Ventanilla lo pueden hacer donde ellos quieran, donde ellos estén más cerca. Pero en lo que es acreditación a cuenta, si tienen su acreditación en el Banco Ecuador o en cualquier otra institución financiera, sí pueden hacerse el cambio a nuestra cooperativa en este caso. Sí pueden. Se coordina con algunas autoridades a fin de poder movilizarse hacia algunos territorios y llegar a la comunidad con los servicios que ofrece esta entidad financiera debido a las restricciones de movilidad que dificultan el traslado hasta la cabecera. La superintendencia ha dado luz verde para que, por este tiempo de emergencia sanitaria, con ciertos requisitos se pueda uno movilizar con un punto móvil de la cooperativa. Acudimos por dos ocasiones a cada una de las parroquias y de alguna manera beneficiamos a la gente. ¡Suscríbete al canal!